Martín, estas son las noticias que nos gustan dar, porque miren, yo estoy con la cabo Jocelyn Avilés, ella es una verdadera heroína, porque ella el día viernes resucitó a este bebé que ustedes ven aquí, su mamá lo estaba teniendo y lo tuvo sin signos vitales, y fue justamente esta cabo la que volvió a este bebé a la vida, está a mi lado, y quiero preguntarle, me decías tú, fue una situación que te emocionó Jocelyn, casi hasta el aire. La verdad que sí. ¿Por qué te emocionó tanto? Venga, a ver acá. Ay, no escucho, no se me da cuenta. ¿Sí? ¿Por qué te emocionó tanto? Por el tema de que lo que prioricé en esta circunstancia fue la vida de la bebé, porque uno tiene la noción de que al momento de nacer lo primero que va a hacer es llorar, y cuando yo entré aquí a ayudarle a ella, María, lo primero que puede notar es que ya estaba dando a luz, y en este caso mi obligación y mi trabajo era ayudarla, priorizar porque en este caso Constanza, que ya no es María, naciera en buenas condiciones. Claro, yo le voy a explicar un poquito cómo fue la situación, Tonka. Mira, ella llamó a Carabineros de forma urgente, porque estaba en el baño de aquí de este sitio donde vive ella, porque estaba teniendo un bebé, y no sabía cómo los primeros auxilios que tenía que tener. Entonces, rápidamente llegan los Carabineros, aquí la cabo que está a mi lado, ella le presta los primeros auxilios, pero se da cuenta que este bebé venía sin signos vitales. Tú rápidamente le prestaste los primeros auxilios, y me decías tú que pese a prestarle estos primeros auxilios, ella no reaccionaba, pasó mucho rato, ¿no? Se encontraba helada, al momento de colocar mi carita sobre ella, no se movía, no tenía reacción. Entonces, lo primero que hice fue con mis dos dedos tomada a la altura del pecho, y con calor empezar a presionarle, porque lo único que quería era que reaccionara, escucharla llorar. Al momento que ya la pude escuchar llorar, fue como un alivio. Pero en ese caso, el que me ayudó en todo esto, aparte de las motocicletas y todo eso, con los cortes de tránsito, fue mi jefe patrulla, quien me contuvo, el que me estuvo conteniendo todo el momento, para que yo mantuviera la calma y priorizara la vida. Qué bonito, Yoselin, lo que nos cuenta, qué emocionante también. Me imagino que, claro, pasan las horas y se va dando cuenta de lo que hizo. Una hermosa labor que queríamos destacar a través de las pantallas de Bienvenidos y de Canal 13. Qué bonito que insistió, que insistió. Qué maravilla poder haber ayudado a que ese bebé, esa guaguita, esté con vida ahora. Así que le mandamos un abrazo. Le mandamos un aplauso con mucha fuerza. Gracias por su historia, gracias por su trabajo. Y es precioso y nos encanta este despacho, Marilyn. Cariño.